gente en este vídeo vamos a hablar de cómo ayer reventó con todo messi en la copa américa vamos a hablar también del mensaje que ha dejado el propio argentino tras clasificarse para la final de la copa américa vamos a hablar de la última exhibición de pedri gonzález y de una buena noticia para el barça sobre la posible sanción de la uefa al club culé vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y lo vamos a hacer con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones empezamos con leo messi con dos noticias la primera las palabras de orgullo del argentino tras el pase a la final de su selección leo messi no marcó durante el tiempo reglamentario pero sí anotó su penalti en la tanda y además fue el jugador que asistió a lautaro martínez en el único tanto de argentina en el tiempo reglamentario el 10 por lo tanto volvió a ser decisivo una noche más y fue clave para que su selección pueda jugar la final de esta copa américa contra brasil de su amigo neymar júnior del que habló tras el duelo comentó lo siguiente sé que neymar lo dijo porque es buen pibe es la final que todos esperábamos dijo en referencia a las palabras del crack brasileño que dejó claro que quería jugar la final contra argentina y agregó lo siguiente conseguimos el primer objetivo tenemos un arquero que es un fenómeno continuó el de rosario refiriéndose a emi martínez el portero del albiceleste que fue el gran héroe de su equipo en las semifinales ante colombia el guardameta del aston villa paró tres lanzamientos en la tanda de penaltis y también estuvo pletórico durante el choque messi se lo quiso reconocer en sus declaraciones a teyze sports tras confirmarse el triunfo argentino dijo lo siguiente fue duro pero lo merecíamos por momentos se hizo difícil porque ellos se venían pero tenemos a dibu que es un fenómeno estoy muy feliz por él se lo merece afirmó y por otro lado centrándose ya en la final leo dejó claro que siempre quiso jugar contra brasil y que ahora en lo único que piensan él y todos sus compañeros es en alzar el trofeo contra la canareña diciendo lo siguiente estamos en la final los dos va a ser la final que todos esperábamos seguro va a ser muy igualada muy complicada conseguimos el primer objetivo que era jugar todos los partidos ahora intentaremos ganar la final por tanto alegría y satisfacción de messi tras el partido un messi que también tuvo su momento de tensión con un ex compañero en el barça aunque no marcó durante el partido como decimos messi volvió a ser el protagonista con argentina en las semifinales de la copa américa he combinado al biceleste pasó a la gran final como decimos tras vencer en la tanda de penaltis a colombia y es que como decimos en el 1-0 messi asistió a lautaro martínez demostrando que está siendo el mvp del torneo pero los cafeteros empataron el tanto de los argentinos y el encuentro se fue primero a la prórroga y después a los penaltis en la tanda el ahora mismo ex del barça estuvo más emocionado que nunca y vivió el momento completamente desatado la tensión era máxima para el atacante que sabe que está ante una de sus últimas oportunidades de ganar algo importante con su país por todo ello estuvo mucho más exaltado de lo normal e incluso llegó a encararse con su ex compañero jerry mina en la tanda después de marcar su lanzamiento vio a lo lejos como jerry mina con quien coincidió unos meses en el barça fallaba la segunda pena máxima para colombia emi martínez le adivinó el lado y con un paradón acercó más a su selección a la final contra brasil pero lo curioso de todo fue ver cómo leo celebraba el error de la hora futbolista del everton en las imágenes se aprecia a un mes y fuera de sí gritando algo que podría ser bailar ahora en referencia a los clásicos bailes con los que el zaguero celebra sus goles o a veces los de sus compañeros otros creen que lo que dice es bardea ahora que en el argota argentino sería algo parecido a provocar lo que es evidente es que en el momento del fallo de mina el 10 soltó toda su rabia acumulada y puede que alguna cuenta pendiente más personal con el defensor colombiano un gesto de carácter del capitán de argentina que cada vez es más líder con la albiceleste ahora deberá seguir demostrando que es el mejor en la final contra la brasil de neymar en la que saltarán chispas y es que aquí podéis ver el tweet de market en el que hay un pequeño vídeo os dejamos el enlace en la descripción del vídeo donde un mes y totalmente desatado le dice ayer y mina baila ahora tras fallar su penalti vamos a hablar ahora chicos de otro de los cracks del barcelona de pedri gonzález que hizo una auténtica exhibición con españa pedri se ha coronado en esta eurocopa como uno de los mejores centrocampistas de europa a pesar de tener apenas 18 años y de tener aún bastante margen de mejora en muchos aspectos el canario ha sido clave en toda una españa semifinalista del torneo su despedida de la euro contra italia no pudo ser mejor y pese a la derrota se marchó por la puerta grande dando una exhibición más de fútbol creativo el partido del detegueste frente a los italianos está dando la vuelta al mundo y muchos están hablando sobre ello gary lineker ex del barça y de inglaterra se rindió a él en redes sociales incluso antes de concluir el choque dijo lo siguiente pedri es tan bueno super estrella absoluta en la creación futbolista maravilloso comentó el inglés además de él también varios periodistas le dedicaron un minuto a hablar del tinerfeño cuántos balones de oro creemos que gana pedri siempre que se mantenga alejado de las lesiones importantes mi instinto me dice que tres pero podrían ser tantos como todos ellos comentó el periodista del new york times rory smith palabras que dejan claro el hype que ha generado en la eurocopa el centrocampista del barça que ahora ya es mundialmente conocido si es que ya no lo era y es que el encuentro del ex de las palmas contra italia no fue para menos ya que hizo una de las mayores exhibiciones que se le han visto a un medio en esta euro el culé terminó los 90 minutos del partido con 52 de 52 pases completados algo tremendo para cualquier futbolista pero más increíble teniendo en cuenta que muchos de sus pases fueron rompiendo líneas hacia arriba y que incluso dejó sólo a mí que lo y alzabal delante de donarumba con uno de ellos ya en la prórroga pedri cometió dos errores en la entrega y acabó con 13 de 15 pases completados una lástima para su hoja de estadística final que acabó con un aún muy impresionante 65 de 67 un choque brutal en todos los sentidos para un futbolista llamado a marcar una época en el fútbol de clubes y de selecciones si con 18 años pedri ha podido rendir a este nivel que hará cuando tenga 25 su techo es el cielo tal y como deja claro incluso a su entrenador luis enrique se mostró asombrado con el canario tras el partido y le puso por encima incluso de andrés iniesta dijo lo siguiente alguien se ha fijado en la eurocopa que ha hecho un chico de 18 años como pedri no se lo he visto ni a iniesta a don andrés iniesta apuntó el seleccionador precisamente del manchego es de que está destinado a ser el heredero tanto en el barça como en españa algo que está sucediendo ya por tanto chicos espectacular pedri gonzález que recordemos también irá a los juegos olímpicos con españa y ya para acabar vamos a hablar chicos de una gran noticia para el barça sobre esa supuesta sanción de la uefa y es que el ente europeo no obceca en su empeño de eliminar a madrid barça y juventus de la próxima competición de la champions pese a verse lo ganado sobre el terreno de juego y haber obtenido la razón de los organismos judiciales ceferín parece empeñado en no dejarles participar sin embargo si esto termina ocurriendo la decisión no les saldrá gratis al organismo futbolístico tal y como aseguró el medio inglés daily mail en caso de dejar los tres equipos sin la máxima competición europea deberá desembolsar un 20% de los ingresos correspondientes a cada club en el caso de que esto ocurriese la uefa debería pagar unas cifras que oscilarían entre los 13.8 y los 18.4 millones de euros estas cifras se toman en base a sus últimas actuaciones la vecchia señora percibió 69 millones por caer en octavos de final los culés 72 y el conjunto merengue llegó hasta las semifinales 92 millones cabe recordar que todo esto viene a colación de la fundación de la superliga europea un torneo que comenzó con 12 clubes fundadores de primera división sería y premier league a día de hoy sólo los tres conjuntos reseñados no han abandonado la idea por tanto chicos así está la situación con la uefa y el barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima